Las actrices mexicanas Rebecca Jones y Verónica Castro fueron engañadas por un hombre en París que les prometió un contrato millonario con una compañía de cosméticos. El hombre robó 7 millones de pesos a Jones y la situación causó tensión y peleas entre las amigas. Castro sugirió cambiar de hotel para evitar más problemas, pero Jones se negó. La amistad entre las actrices quedó fracturada. Jones nunca denunció el robo a la policía y no se sabe por qué.